De las heridas, el camino, tu obra Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy No soy el mismo, y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo, porque estás conmigo Empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no me olvidé La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido del pequeño llorado Te haces vivir, te haces reír y respirar Caminar, Santa María, ven, si por el mundo lo son Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer, de tantos mortis La imagen de nuestra madre, la Virgen Ella pasa por las calles del pueblo, por nuestra vida, por nuestros hogares Para detener mi mente, sonreír y sentirme bien Porque estás conmigo, empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no me olvidé La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La voz que fluye en el sonido del pequeño llorado Te haces vivir, te haces reír y respirar Y respirar, Señor, mi Dios Me haces vivir, reír y cantar Y respirar, y respirar Y respirar Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer En sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y entre sus planes me encontraré ¡Gracias! 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 Para esta hora he llegado, para este tiempo nací, y sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para...